Vamos a continuar con el estudio que estamos llevando semana a semana, verso a verso, que es la metodología que hemos utilizado. Y bueno, pues vamos a continuar en el capítulo ocho, que es un capítulo que termina con dos historias, dos historias que yo les llamaría, dos historias desesperadas, dos historias en las que está en riesgo la vida. Yo creo que no hay algo que nos mueva más en este mundo que el que nuestra vida está en riesgo, ¿estamos de acuerdo? Gente que cuando su vida está en peligro, es capaz de hacer cosas que no haría tal vez en otra situación. Hay testimonios, hay relatos de gente que de tanta adrenalina y por una situación de tal riesgo, ha empujado carros o ha cargado ciertas cosas o ha corrido a velocidades que no se imaginaría que podría serlo. Hay gente casi, casi que estaba postrado en una cama y de repente empieza un terremoto y es el primero que sale corriendo de todos. Entonces, bueno, aunque se ve o suena cómico, es real. No hay nada más valioso que la vida. No hay nada más alto o no existe algo que tenga un mayor precio que la vida misma. No podemos comparar la vida con cualquier otra cosa. Cualquier sacrificio con tal de salvar la vida es poco. Entonces, ese fue el último caso que vimos, ¿se acuerdan del jamón endiablado? Yeshua echa unos demonios, un ato de cerdos y entonces el ato de cerdos se va y se precipita ahí un despeñadero. Y la gente que está ahí lo saca, o sea, corre a Yeshua y le dicen, oye, estás atentando mi economía, mi comercio, mi negocio y no ponen, o sea, no se ponen a ver el milagro y la sanidad. Y yo sé que esto por fuera se ve muy fácil, pero tendríamos que pensar que podemos ser instrumentos de Dios para salvar la vida de otros a través de nuestros recursos o a través de nuestro tiempo o a través de nuestros dones, en fin. Y no queremos sacrificar a veces cosas, aunque otros se salven. Y creo que tenemos como que renovar la manera en la que pensamos, nuestro entendimiento. Entonces, después de que, digamos, corren al Mesías de esta latitud, de este lugar, que era Gadara, dice en el verso 40, vamos a regresar ahí, vamos al capítulo 8, dice así, cuando volvió Yeshua, le recibió la multitud con gozo. Ese es el contraste, ¿no? Mientras unos no lo quieren, otros lo aceptan. Dice, porque todos le esperaban. Y aquí empieza, les digo, la historia desesperada. ¿Cuántos de aquí tienen hijas? ¿Cuántos de aquí tienen la bendición de ser padres de alguna niña? Bueno, ok. Yo no sé si sea cierto, dicen que las niñas son más apegadas al papá, ¿es cierto o no? Los papás dicen, sí, claro que sí, ¿no? Y también son más celosos los papás, ¿sí o no? Sí, somos celosísimos, dicen las papás, bueno. Pues, en este caso viene la primera historia desesperada, que está enraizada con la que sigue, y es la historia de un padre. Un padre que está dispuesto a hacer lo que sea por su hija. Creo que algunos de ustedes vieron esta película de un papá que le secuestran a su hija y que luego va y se mata como a quién sabe cuántos. No me acuerdo cómo se llama una película, ¿sí? ¿Cómo se llama? Búsqueda implacable. Búsqueda implacable. Bueno, de algo así, de un papá y no me acuerdo que se la secuestran o se la roban, o algo así. Y se va al otro lado del mundo, quién sabe por dónde, y mata cuánto tipo se le pone enfrente, pero rescata a la hija, ¿no? Obviamente, tenía que ser una película, tenía que ser así. Bueno, pues esta no está tan, tan acá, ciencia ficción, no está tan violenta, pero sí es la historia de un padre que dice, tengo que hacer lo que sea por mi hija. Y ese hombre se llama Yair, fíjense el verso 41 dice, entonces vino un varón llamado Jairo, dice aquí en esta versión, que era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Yeshúa, le rogaba que entrase en su casa. ¿Cuál es este cargo? ¿Qué es lo que implica esta cuestión de ser el principal? ¿Sí le ponen aquí? ¿Sí, verdad? Principal. El principal de la sinagoga no es necesariamente el rabino. El principal de la sinagoga es un cargo que se otorga como por, ¿cómo se llama? Por honorario, por gusto, por, que se hace por honor, que no se hace por una remuneración. Entonces, usted es una persona comprometida en la comunidad y se encarga en ciertos casos de administrar los recursos o de dirigir, es un poco como el anfitrión del lugar. Entonces, pues es el que se encarga de que las cosas funcionen, de que haya el equipo, de ciertas situaciones que se puedan dar. Es una persona de alto rango. Ese, por lo general, es el presidente o el principal, como si fuera, en Estados Unidos así le dicen al director, ¿no? El principal, el director. Es como si fuera el director de la sinagoga. Y este hombre dice que llega directo a postrarse a los pies del Mesías. O sea, no hay como otro diálogo previo, sino la primera acción que toma es, pues como dice ahí, tirarse, postrarse a los pies y rogarle que vaya a su casa. Entonces, obviamente ya a estas alturas, Yeshua es sumamente conocido por esta situación de las sanidades, de los milagros, ¿sí? Y yo me pongo a pensar, y ustedes también, véanlo, piénsenlo así. ¿No creen que este hombre ha hecho muchas cosas antes, antes de llegar al Mesías, antes de llegar a Yeshua? Es obvio que, yo creo que vio doctores, vio muchas cuestiones. Su hija está enferma en casa y seguramente agotó todos los recursos primero. Pero, ¿cuál es el detalle? ¿Cuál es un punto muy importante de esto? Que Yeshua, prácticamente hemos estado leyendo, ha tenido conflictos cada vez más difíciles, más fuertes, dentro de las sinagogas. Es dentro de la sinagoga donde se originó uno de los planes, justamente para destruirlo. Es en la sinagoga donde se dijo, en Juan capítulo 9, Yeshua sana a un ciego de nacimiento, y después dicen, todo el que confiese que Yeshua es el Mesías, fuera de la sinagoga. Entonces, es obvio que el principal de la sinagoga está de acuerdo en todo eso. Hay muchas sinagogas, no es la única, pero si algo tiene el judaísmo, sobre todo ortodoxo, es que es cerrado y que se conocen entre sí. Entonces, lo que sucede en una sinagoga se termina sabiendo en las demás. Entonces, es obvio que hay un rechazo hacia el Mesías, hacia Yeshua, en las sinagogas. Y es precisamente el principal, el presidente, el que va a rogarle a Yeshua que vaya a su casa. Así que, como les pongo aquí, a veces hay que dejar el orgullo, el prejuicio para otra ocasión. Bueno, somos orgullosos, la verdad, buscamos hacer las cosas por nuestros medios. Muchas veces no nos gusta pedir favores porque un favor es una deuda. Y un favor es humillarte o es reconocer que te hace falta algo, que no puedes todo. A veces por eso es el problema de ciertos cargos públicos o de ciertas cuestiones económicas que consideras o piensas que eres menos dependiente de los demás, que no necesitas tanto de otros como el pobre, como el que está solito, como el enfermo, como el... En fin. Entonces, en cambio, este hombre seguramente tendría la vida económicamente resuelta, pues tenía un cargo de autoridad, de poder, de influencia, conocía n cantidad de personas, de doctores, pero si llega a los pies del Mesías es porque ya no había de otra. Así que se tiene que tragar el orgullo y los prejuicios que había sobre Yeshua e ir por él para poder rescatar a su hija. Yo me pregunto, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué lo dejamos todo hasta el final? ¿Por qué el orgullo nos impide muchas veces hacer cosas que tendrían que ser mucho más fáciles? O que incluso se pudieron haber evitado, pero si volvemos atrás, nos damos cuenta que muchos chipotes que traemos solamente es por el orgullo. Por el orgullo y por los prejuicios y por nuestras necedades, por no querernos humillar delante del otro. Oye, préstame, oye, híjole. Pero bueno, fíjense, ante una situación así, ¿qué no hacer por un hijo? ¿Qué no estar dispuesto a hacer por un hijo? Entonces, pues esa es la situación. Y dice el verso 42, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Por eso es la desesperación, por eso es la situación. Tiene una hija jovencita, de 12 años es la edad en donde en el judaísmo ortodoxo se considera que es la transición de la niñez a esta etapa, no podemos decir que de adulto, pero sí de una responsabilidad mayor, de tomar conciencia de tus actos. Entonces, a partir de los 12, en el caso de las mujeres, se le considera ya como responsable de sus actos. Se hace una ceremonia que se llama Bat Mitzvah, Bat Mitzvah en el caso de las niñas, Bat Mitzvah en el caso de los varones. Entonces, pues bueno, a los 12 años, como se dice comúnmente, pues tiene toda la vida por delante, ¿no creen? A los 12 años, todo lo que pudiéramos pensar que puede hacer una persona. Entonces, vamos a ver, que dice el verso 42, perdón, de ahí mismo, en el 42, y mientras iba, la multitud le oprimía. Entonces, qué difícil es caminar, pues entre tanta gente y moverte y todo así, es complicado. Me llama la atención que no hay un diálogo de Yeshua, o al menos no está registrado que Yeshua le haya dicho algo. Simplemente, él escucha y accede, accede a la petición. A mí me llama esto la atención porque Yeshua no se toma venganza, ¿sí? No, ahora sí que no se la cobra. Generalmente, los seres humanos somos así. Ah, sí, tú me rechazaste, tú me dijiste, pues ahora que tú vienes a mí, pues ahora no puedo. ¿Qué crees? Estoy ocupadísimo. Ve toda la gente que está aquí, no, pues dame chance, ¿no? Ahí en la quincena te presto. O ahí la próxima semana vemos, o ahí no te puedo echar la mano ahorita. Es que es muy difícil. Y le damos la vuelta y le damos la vuelta. La verdad es que a nadie nos gusta que nos pidan tampoco a veces favores. Pero Yeshua no toma esto como un favor. Yo creo que él lo toma como una oportunidad. y eso es lo que tendremos que ver en cada momento de la vida. Dice un dicho que en el ministerio no hay interrupciones, solo oportunidades para servir al Señor. Yo creo que sí es así. O sea, que no hay una interrupción tal cual en la vida. Siempre hay algo que Dios quiere que hagas en ese momento diferente a lo que estabas haciendo. A veces, incluso nuestros propios hijos pensamos que nos interrumpen. Tú estás muy ocupado en algo y de, oye papá, oye papá, oye papá, no me interrumpan. Y bueno, aunque hay un tiempo, también debes de considerar esto. Y Yeshua lo vio así. Vio una oportunidad, va caminando así entre no sé cuántos cientos y cientos de personas y vean lo que sucede. Se abre como un paréntesis en el trayecto, en el camino y dice el verso 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Pues aquí estamos delante de un milagro. Seguramente, al igual que Jairo, como dice aquí, dice ya había gastado todo en médicos, ya había ido con los últimos médicos, ya no le quedaba nada, ya no había más que hacer. Entonces, en medio de la multitud de esta mujer se abre paso y llega, digamos que a su propósito, a su cometido, porque ella pensó lo que sigue, fíjense. Dice, entonces Yeshua dijo ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿Quién me ha tocado? Bueno, alguien de aquí ha viajado en metro así como a las tres de la tarde y en la línea uno, o en la línea dos, o cosas por el estilo. De que, bueno, ya cuando te bajas ya no pisas, O sea, ya nada más te, como que flotas de tanto que estás así. Bueno, entonces imagínate esta escena de, o sea, va Yeshua caminando así como por todos lados, gente rodeada así, ya masaje incluido, por eso dicen que viajar en el metro es toda una experiencia, ¿no? Porque incluye masaje, sauna, ¿no? Este, cartereada, todo sale más ligero que como entraste, en fin. Está la multitud así de todo lo que da y Yeshua pregunta ¿Quién me tocó? O sea, imagínate la cara de Pedro. O sea, estás viendo quién te tocó. Mira la cara de Pedro y luego los discípulos también, escuchando esto, pero imagínense la cara de Jairo, ¿cómo estarías tú si vas por el doctor a su casa, lo sacas casi casi de la cama, por favor vaya así, dame chance, es que necesito hacer una recarga en el Oxxo, ¿no? Traigo un antojo impresionante de un cafecito, no, o sea, calma, ¿cómo puedes pensar en esto? O sea, los segundos cuentan, hay situaciones en las que los segundos cuentan. Entonces imagínense la cara de Jairo, pues ¿quién te tocó? ¿Qué importa? ¿Quién te tocó? O sea, la cuarterearon, yo te lo pago, o sea, ¿qué te robaron? El reloj, o sea, ¿cómo quién te tocó? Ese es el, vamos a ver ahorita la diferencia en la fe, ¿no? Entre, entre rodear a Yeshua y realmente y realmente tocarlo, vamos a llamarlo así, como quien dice, quien tiene oídos y no oye o quien tiene oídos y oye realmente la voz del Eterno. Entonces, Yeshua hace una pregunta impresionante, diciendo, ¿quién me tocó? cuando es, parece totalmente ilógico, pero, él sabe, yo creo que él sabía a quién le tocó, ¿no? O sea, yo creo que no es una pregunta como de, no tengo ni idea ni quién me tocó, sino sabe quién le tocó y quiere, quiere aprovechar ese momento una vez más como una oportunidad para enseñar algo y para mostrarnos una lección muy importante de lo Lama Bá, ¿por qué? Porque muchas de las cosas que hizo el Mesías solamente son una sombra de lo que algún día será la vida eterna, de lo que algún día será lo que se llama en hebreo Olam Abba, ¿qué es el Olam Abba? El mundo por venir, cuando se establezca el reino finalmente, que parezca Cuento de Hadas, así es, habrá un reino que se establecerá. Entonces, muchas de las cosas que él hace son como el trailer de la película, es el adelanto de lo que va a suceder y estamos delante de una figura profética, de un momento único en el ministerio en lo que todo esto obviamente tiene mucho más fondo. Entonces, ¿qué es lo que le motivó a esta mujer a tocar el manto del Mesías? Nosotros sabemos que en la ropa de antes la vestidura que usaban los varones en las esquinas llevaban cosidas los zitzis, ¿se acuerdan? Los zitzis son estos flequillos o estos hilos que se portan en este caso ahora como ropa, como si fuera una camiseta, una ropa interior, pero en aquellos días se portaban por fuera, como si fuera un chal, pero una especie de manto. Y hay una profecía muy interesante y esa es la profecía que esta mujer sin duda cree y confía para poder ser sana. Y esto está en Malaquías capítulo 4, así que vamos un poco atrás. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento del Tanaj. Es Malaquías capítulo 4. La misión del Mesías es restaurar, es establecer el reino de Dios. Ese reino no está entre nosotros, pero eso no impide que podamos ver mucho de lo que va a suceder. Entonces, Malaquías capítulo 4 es el libro con el que cierra el Tanaj y viene un pasaje muy interesante donde dice en el versículo 1 He aquí viene el día ardiente como un horno todos los soberbios todos los que hacen maldad serán estopa y aquel día que vendrá los abrazará ha dicho el eterno de los ejércitos y no les dejará ni raíz ni rama. O sea, viene un día que viene un fuego y a los soberbios a los orgullosos se los va a llevar. Pero la contraparte ¿cuál es? Dice más a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. ¿Qué tiene que ver este pasaje con lo que hace esta mujer? Todo que ver. Ese sol de justicia dicen los rabinos siempre fue entendido este pasaje como un pasaje mesiánico como una figura del Mesías. Este sol de justicia es el Mesías. ¿Y dónde se deduce también esto? ¿En qué día fue creado el sol? A ver, vámonos a las clases no dominicales como le llamaríamos sabaticales ¿Qué día creó Dios? El sol, la luna el cuarto día los rabinos dijeron en el cuarto día habrá de venir el Mesías ¿Qué siglo que perdón que milenios estaba viviendo en la época del Mesías de Yeshua el cuarto milenio desde los días de la creación del mundo es el cuarto día o el cuarto milenio entonces dijeron en el cuarto milenio aquí se va a aparecer el Mesías ese sol de justicia dicen es el Mesías que se mostrará dice en sus alas la palabra alas es una palabra que se refiere al borde de la vestimenta ¿Ok? Entonces no es una ala así como de ave aunque es la misma palabra pero se refiere al borde en donde se cuelgan los citsis justamente esa palabra las alas es el borde de la ropa entonces ¿qué dice? en sus bordes o en sus sus esquinas dice va a traer salvación y la palabra salvación es una palabra hebrea que significa medicina o cura la palabra salvación en hebreo significa medicina cura sanidad curativo entonces ¿qué creyó esta mujer? si yo toco si yo toco este borde yo voy a ser sana yo voy a curarme de ahí en el borde del manto se cuelgan los citsis que representan la Torah la Torah del Mesías es lo que va a sanar el alma y eventualmente en algún momento cuando llegue y se manifieste ese reino vendrá la sanidad total vendrá la restauración total así que no habrá más enfermos no habrá más llanto no habrá todo esto esta mujer creyó que esto habría de suceder en su época y le fue válido y le contó por eso vamos a ver lo que le contesta a él entonces eso es una fe activa eso es una fe que sí funciona la fe en que consiste muchas veces o este tipo de cuestiones así es como un enchufe o sea tienes el equipo tienes el aparato pero si mientras no lo conectes no funciona entonces a veces las cuestiones materiales como el tocar a algo en fin es como enchufarse es como el punto de conexión de la fe entonces en este caso esta mujer dijo si yo toco el borde de su manto yo voy a quedar sana yo voy a quedar restaurada y aquí vamos a detenernos a pensar un poco en lo que implica esta situación de esta mujer una cuestión obviamente poco común que una mujer se encuentre menstruando durante 12 años y no solamente pues es la incomodidad y bueno pues las mujeres lo podrán entender mejor que nadie de la situación física sino la cuestión que implica emocionalmente y lo que implicaba espiritualmente ¿por qué? porque cuando una mujer se encontraba en su periodo no se podía acercar a las cosas santas no se podía acercar a las cosas sagradas del templo se tenía que encontrar apartada entonces esta mujer lleva 12 años aislada o apartada de una vida no digamos de santidad pero si de acceso al templo y a todo lo que eso puede implicar un poco como si fuera una leprosa como si estuviera aislada aislada para su marido aislada para sus hijos aislada para acercarse al templo separada de todo eso y eso es algo muy fuerte aunque no lo podamos percibir solo el hecho de imaginarlo debe de ser algo muy duro algo muy doloroso entonces la Torah pues si es muy clara en cuanto a eso ahora ese periodo de la mujer la mujer se considera cuando está en esos días se le llama inmunda y bueno la inmundicia no quiere decir que es algo suena fuerte la palabra pero simplemente quiere decir que es un estado de separación y ese estado de separación es justamente una representación de cuando nosotros estamos separados de Dios nosotros estamos por nuestros pecados separados de Dios dice la Biblia vuestros pecados han hecho separación entre mí y ustedes eso es lo que nos separa de Dios y en este caso pues esta mujer tiene 12 años ha gastado todos sus recursos está aislada socialmente aislada de las cosas sagradas aislada de una vida de comunidad no puede participar de las fiestas no puede acercarse al templo una situación terrible y tiene esta fe y tiene fe a tal grado que el Mesías percibe que sale poder de él que fluye poder de él así como dice que fluía compasión así dice que fluía poder de él para sanar entonces pues dice el verso 47 entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada y él le dijo hija tu fe te ha salvado ve en paz ve en paz y mientras tanto cómo creen que estaba Jairo así de no mientes ya vámonos así de qué bueno que está sana mujer y a mí qué me importa tú ya viviste mi hija no ha vivido así como dale chance y bueno no es casualidad que ambos casos la niña tiene 12 años esta mujer tiene 12 años hay dos clases digamos que de inmundicias la palabra suena fuerte pero en el embrión no es tan así que hacen a una persona digamos que se separe de las cosas sagradas la más fuerte la inmundicia más grande ¿saben cuál es? ¿cuál es alágicamente la inmundicia más grande que puede adquirir el hombre? la del cadáver tocar un muerto estar expuesto a un muerto es la inmundicia más grave porque es lo opuesto a la vida ¿ok? y lo siguiente es la sangre o sea la sangre obviamente no como como derramamiento de sangre para ofrenda sino la sangre como inmundicia el derramamiento de sangre inocente el periodo de la mujer todo eso se considera pues una de las de las etapas que más nos separan del eterno ¿ok? entonces casualmente aparentemente casualmente las dos situaciones tienen que ver con los dos grados más altos de inmundicia que se podía adquirir ritualmente de sangre y de muerte ¿ok? y vamos a ver por qué es que Yeshua por qué es que Yeshua no se hace inmundo ahorita vamos a ver por qué dice el verso 49 estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle tu hija ha muerto no molestes más al maestro híjole que terrible escuchar eso o sea imagínense que tremendo para este hombre desesperado me imagino yo llorando este tratando de hacer lo imposible por su hija y le dice ¿sabes qué? se acabó ya no hay más ya no hay más que hacer ya no molestes más ya como que bueno ya no tiene caso que llegue y que haga todo esto porque además si es un rabino y va a tu casa y hay un cadáver tú seas inmundo y no tendría por qué entrar eso es la norma general para los rabinos era que ya no entraban a ciertos lugares para no contaminarse ¿se acuerdan que por eso los fariseos no entraron a ver a Pilato? digo para no contaminarse y poder comer la Pascua pero pues imagínense todo lo que hicieron y no se querían contaminar bueno entonces no molestes más al rabino porque ya tu hija murió yo creo que que debe haber pasado por la mente de este hombre en esos instantes o sea no sé si por qué no fui antes por qué no hice esto por qué no el otro pero bueno fíjense lo que dice el verso 50 oyéndolo Yeshua le respondió no temas crezó la mente y será salva verso 51 entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro a Jacob a Juan y al padre y a la madre de la niña en los en los ojos de Mateo este relato también está descrito y en Marcos y dice que la gente se burlaba porque Yeshua les dijo que no estaba muerta sino dormía y que la gente dijo ay que ridículo entonces Yeshua toma esta decisión de sacar a los demás y quedarse solo con los tres discípulos que eran los más cercanos a él con el padre y con la madre yo veo que ese es un patrón que sigue también el eterno que él saca a los que no quieren creer a los que no quieren trabajar a los que no quieren ser parte de eso a los que no tienen esa fe digámoslo así los que no quieren creer sabes que mejor que se salgan y mejor los que sí creen y los que sí quieren porque es mejor trabajar aunque sean pocos con los que sí tienen la fe que con los que de plano pues no se acuerdan que en la guerra se tomaban decisiones parecidas cuando estaban a punto de entrar a la batalla el general les decía en la noche a ver los recién casados regresen a su casa los que plantaron viña y no la han tomado del fruto regresen a su casa pero también decía a ver ¿quién tiene miedo? y pues nadie levantaba la mano seguramente como que no tú tienes miedo no tú tienes miedo no tú nadie tiene miedo ¿cómo creen? somos hombres somos machos somos salientes pero decía bueno no se preocupen si alguien tiene si alguien le agarra el miedo en la noche o algo ahí se puede ir en la madrugada agarra sus cositas en la noche todos estamos dormidos y ya los que nos despertemos somos los que sí queremos ¿ok? entonces bueno pues ya para evitar también la vergüenza y también para no humillar a los demás se hacía así en las noches se salían los que no querían y se quedaban los que decían nosotros sí queremos nosotros sí tenemos fe entonces en este caso Yeshua que dijo me quiero quedar con los que sí tienen fe y con los que finalmente pues ¿quiénes serían los más interesados? los padres los padres entonces hay cosas que Dios hace solo con aquellos que creen solo con aquellos que quieren solo con aquellos que están interesados entonces no vamos a ver a veces milagros si no somos parte de o si no estamos interesados en ello si no tenemos fe en eso Dios ¿qué va a hacer? está bien no hay problema espéranos afuera hay que te la platiquen después ¿no? que han de haber dicho los otros apóstoles o los demás híjole ¿cómo no sacaste? ¿cómo no grabaste? le hubiera tomado una foto aunque sea para ver cómo fue no había nada de eso así que así son las cosas a veces de la fe y dice el verso 52 y lloraban todos y hacían lamentación por ella dice pero él dijo no lloréis no está muerta sino duerme y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta verso 54 más él tomándola de la mano clamó diciendo muchacha levántate entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer y sus padres estaban atónitos pero Yeshua les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido ok increíble es esto que será que les dijo Yeshua que no les dijeran a nadie que había resucitado o que ustedes que opinan dijo no saben que no graben no pongan nada ahorita en el facebook porque no no me van a copiar el milagro no que será porque Yeshua les dijo no le digan a nadie pero a que se refería a la resurrección o a que será yo creo que no se refiere a la resurrección de la niña porque pues no puedes negarlo o sea si todo está viendo que estaba muerta y de repente está viva pues ahora que les dices bueno no es que se desmayó sabían que estaba muerta entonces dice la palabra que estaban atónitos es la palabra tiene que ver como que contemplaron la gloria del Mesías es decir que ellos tuvieron una revelación de quien era Yeshua o sea vieron más allá de lo que cualquiera veía Pedro, Juan y Jacobo después de esto van al le llaman el monte de la transfiguración y tienen una visión de lo que será el futuro vieron a Elías vieron a Moisés vieron la fiesta de los tabernáculos dijeron esto ya llegamos a la época mesiánica y que les dijo no le digan a nadie esto todavía entonces esta familia estos padres estos discípulos vieron más allá vieron ahora sí que se asomaron a la ventana de lo Lama va pero que les dice no le digan a nadie por qué porque no es ese tiempo todavía porque iba a ser un estorbo en el mensaje y en la obra que el Mesías habría de hacer o sea aquí estamos viendo que el Mesías mueve multitudes por miles le siguen y si esas multitudes lo reconocían tal cual como el Mesías hijo de David es muy probable que no lo hubieran crucificado y la crucifixión era parte del plan la crucifixión era necesaria porque no había otro camino que tomar entonces piensas de a qué grado Yeshua cuida digamos esto de decir yo tengo que cumplir este plan entonces para no haya estorbo les voy a pedir que no digas esto y yo creo que aquí algunos hemos tenido algunas revelaciones o algunas cosas maravillosas que Dios nos ha mostrado pero esto es un ejemplo de que Dios te dice a veces mejor guárdalo para ti para que nuestra fe no se base tampoco en señales y en prodigios y en cosas de esa naturaleza porque las señales y los milagros en sí no es la base de la fe dice en la carta de Pedro que ellos fueron testigos de obras increíbles pero tenemos la palabra profética más segura a la cual que dice ahí haremos bien en seguir en confiar entonces si la fe solo se basa en los milagros los milagros se van a acabar o vas a tener que ver algo que de plano es fantasía entonces Yeshua quería que su fe se basara en la obra que le hiciera en la palabra y en lo que estaba escrito acerca de él pero esto también es una ventana para nosotros al futuro ¿por qué? porque esto es lo que el Mesías sabrá estos dos casos de esta jovencita de esta mujer no son sino la representación del mismo Israel estos doce años de padecimientos representan las doce tribus un año por cada tribu que se encuentran separadas ¿de qué? del Mesías y de la eternidad ¿por qué? por nuestras propias inmundicias por nuestros propios pecados porque la paga del pecado es muerte y estamos muertos en pecados y en delitos esa es la condición de Israel ¿por qué el Mesías entonces no se contaminó? ¿por qué si lo inmundo ¿por qué si lo santo dicen no creo si es en el profeta Geo si no me equivoco dice que la regla es que lo santo no santifica lo inmundo sino lo inmundo contamina lo santo ¿si me explicó? si a una comida kosher pues tú le echas que no sé manteca de cerdo pues ya no es kosher ya se mezcló ya no la puedes separar ya no te lo puedes comer pero si a la manteca de cerdo le echas agua pues no cambia la condición del alimento pero ¿por qué en el caso del Mesías no aplica eso? por una naturaleza que viene de él ¿si? esta naturaleza y es un elemento con lo cual se purificaban aquellos que tocaban cadáver aquellos que estaban inmundos aquellos que tenían padecimiento de sangre ¿si? y es una práctica que se tenía en el judaísmo y hasta el día de hoy se sigue haciendo que es el sumergirse el entrar a las aguas en hebreo se le conoce como mikveh pero la característica de la mikveh es que tiene aguas que fluyen aguas corrientes entonces si no hay aguas corrientes en aquellos días no había oportunidad de restaurar o de limpiar y Yeshua dijo el que cree en mí como dice la escritura de su interior van a correr ríos de agua viva Yeshua es o Yeshua son las aguas corrientes en hebreo se llaman mayim hayim es un término hebreo que es como un concepto que implica el agua que purifica todo entonces ¿por qué se tenía que hacer con esas aguas? por ejemplo al leproso o a ciertas enfermedades ¿por qué tenía que hacer con aguas corrientes? porque el agua corriente no se contamina o sea si cae un animal muerto vamos a pensar así el flujo del agua como es movimiento perpetuo pues hace que eventualmente el agua una vez vuelva a la pureza o si le cae bueno pues ¿cuántas cosas no le caerán a muchos de los ríos y todo esto? y bueno ahorita ya está muy difícil porque ya el grado de contaminación pues es demasiado pero en aquellos días que estaban los bosques y el campo y todo ¿ustedes creen que no caían pues animales muertos basura no hacían pipí todo ahí en los ríos? o sea todo pero ¿por qué por qué podían tomar desagua? porque había corriente y corriente y corriente y corriente porque fluía y fluía y fluía entonces Yeshua tiene esa condición Él es el agua corriente que es capaz de sanar cualquier pecado cualquier inmundicia cualquier situación podemos ir a Él no hay nada que no pueda sanar Él no hay nada que no pueda restaurar Él creo que aquí la lección es que no dejemos todo hasta el final que no dejemos todo al último no que no recurramos a Él cuando ya no haya nada más que hacer sino más bien al revés esa era el primero que hay que ir no quiere decir que ir con un doctor sea falta de fe por supuesto que Dios también usa otros medios pero si dejamos fuera al Eterno ahí sí no nos va a servir de nada ok entonces me gustaría leer lo que dice aquí el 16 que es un pasaje profético que habla de esto hasta cierto punto es como una metáfora o una figura distinta de expresar este pasaje es aquí el 16 está hablando del Eterno vamos a esperar a que lleguen todos ya estamos ahí es aquí el 16 dice así vino a mi palabra del Eterno diciendo hijo de hombre notifica a Jerusalén sus abominaciones y di así ha dicho el Señor Dios sobre Jerusalén tu origen tu nacimiento es de la tierra de Canaán tu padre fue a Morreo y tu madre Etea y en cuanto a tu nacimiento el día que naciste no fue cortado tu ombligo le quedó así imagínese el ombligote así bueno es una manera de expresarlo dice ni fuiste lavada con aguas para limpiarte ni salada con sal ni fuiste envuelta con fajas no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto teniendo de ti misericordia sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres y cuando estabas en tus sangres te dije vive si te dije cuando estabas en tus sangres vive te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido pero estabas desnuda y descubierta en fin después habla de todo este relato que finalmente él cuando dice nadie daba nada por ti cuando nadie daba un peso por ti cuando no había manera de restaurarte dice yo te restauré yo te vi en tus sangres y te dije vive eres capaz de vivir eres capaz de recibir esa restauración así que esto es lo que el Mesías al final de los tiempos hará en el olama va va a traer una sanidad completa va a traer una restauración total y finalmente como dice Pablo la última el último enemigo que ha de ser vencido es la muerte dice la muerte va a ser el último enemigo al que va a derrotar por medio de de la resurrección vamos a leer brevemente lo que dice la primera parte del capítulo 9 dice habiendo reunido a sus doce discípulos dice les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos y les dijo no toméis nada para el camino ni bordón ni alforja ni pan ni dinero ni llevéis dos túnicas fíjense que hace aquí Yeshua les da poder les da autoridad para qué para qué viene la autoridad y para qué viene el poder específicamente dice aquí para sanar y para expulsar digamos en este caso demonios entonces el poder es una palabra fuerte y es una palabra con la que tenemos que tener cuidado porque todo mundo quisiera tener poder todo mundo quisiera tener autoridad pero la pregunta es qué haces con el poder y qué se hace con esa autoridad entonces es muy importante porque el poder y la autoridad que les da no es para enseñorearse de otros no es para ejercer dominio sobre otros como es lo común es para ayudar para bendecir a los demás esa tendría que ser la perspectiva de un servidor público de un creyente de una persona que tiene justamente poder y autoridad el ayudar y el bendecir a los demás para eso es que Dios te da autoridad o poder sobre lo que tengas aunque sea sobre el perro pero sobre el perro tienes poder que sea y yo veo tristemente que a veces en el ministerio se tergiversa esto o sea el poder y la autoridad es como yo soy mejor que tú o yo puedo más porque yo he hecho milagros o yo expulso demonios y como que se pone a la persona en un escalafón más alto como que más alto espiritual porque no es que este cuate expulsa demonios o no es que este tiene tales dones o tal cuestión aquí Jesús es muy particular y muy específico perdón cuando les dice los envió a predicar el reino y a sanar a los enfermos entonces que es primero y que es segundo de acuerdo a lo que dice el verso 2 primero predicar y después sanar entonces también tenemos que entender esto cuál es la labor algunos teólogos dicen cuál es la misión de la iglesia para qué está la iglesia casi casi en el mundo y creo que aquí están estas dos causas pero tampoco las podemos invertir pues la causa principal de la iglesia no es ayuda social no es una institución de beneficiencia es primeramente lo que de otra manera no se puede obtener y que es la palabra la predicación la salvación porque de nada sirve hacer labor social si no se comparte la palabra pues hay muchísimos lugares mucho más grandes y con más recursos que muchas iglesias que hacen muchísima labor social cuestiones altruistas y todo esto y qué bueno que los hay porque es necesario pero entonces de pronto no debemos de perder un poquito digamos que el objetivo del por cual Dios nos ha llamado y por otro lado no nos debemos ir al extremo y decir pues yo nada más predico y no hago nada o sea también hay una responsabilidad el Mesías cumplía ambas predicaba hablaba del reino pero también sanaba y restauraba y bueno a lo mejor no tenemos ese don de sanidad pero siempre hay algo que podemos hacer por los enfermos entonces primero es la predicación y después es la restauración física entonces dijo el verso 3 les dijo no tomen nada para el camino no ni bastón ni alforja o sea como una mochila ni pan ni dinero ni lleven dos túnicas ¿por qué Yeshua les dice esto? creo que te das cuenta que a veces los hombres hacemos más complicada la predicación de lo que debería de ser hace ratito que estaba fallando lo del proyector yo decía ay bueno ya como que de repente dices bueno que lata que si la bocina que si el cable que si el micrófono que si la pila que si todo un show y bueno aquí estamos más o menos leves pero hay lugares en que es todo una no sé casi casi es una puesta en escena cada domingo cada sábado es o sea es un show así pantallas 3D 4D ya al ratito va a haber así como fuegos artificios es todo un espectáculo y digo no pues eso está más complicado eso que la predicación misma no como que de repente se puede perder un poco ese sentido de lo simple y aquí Yeshua les dice no necesitan estar tan equipados como se piensa no necesitan llevar tantas cosas yo creo que Dios te dotó de lo necesario para compartir la palabra en donde estás y como eres porque este equipamiento puede ser comparable como si diciendo bueno es que yo no sé tanto o yo no tengo tanta facilidad de palabra entonces Dios nos da lo que requerimos para compartir la palabra a quien podamos y como podamos entonces ellos les dijo no se necesitan tanto vayan así viajen ligeros es la ventaja de viajar ligero que ellos sabrían de llegar más rápido de recorrer más distancias de transmitir el evangelio de una manera más simple y no tan compleja no tan enredada y que no pues es que acá sacas que el ipad y el ipod y el iphone y el ai 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 puro ai y pues todo así entonces dicen no pues este cuate está bien difícil todo lo que se requiere ahora y bueno no lleve nada así sencillos muéstrense así sin tanta cuestión y es una figura de aquellos que habrían de tomar el camino del mesías y por otro lado yo siento que la prueba más grande de la fe también era esa confía en el eterno o sea confía en su provisión confía en su sustento y eso que ventaja tendría que les iba a ayudar a mantenerse humildes a mantenerse humildes porque ok si voy a confiar y depender de Dios pero en la práctica a veces como es eso como se lleva a la práctica esta cuestión de confiar y depender de Dios por ejemplo en el caso de ellos como sabían que Dios les iba a proveer ahí va a caer maná del cielo otra vez no de lo que les diera la gente de la torta o del tepacho o del agua de lo que les dieran así van a depender de Dios de lo que la gente les ofreciera entonces que sabio es Yeshua porque por un lado los pone en acción los lleva a trabajar les enseña la manera o los molde les da la autoridad pero por otro cuida la parte muy importante para cualquier persona que quiere compartir que quiere hablar de Dios y es mantente humilde mantente sencillo no lo hagas más complejo de lo que es aunque dependas de la gente eso va a traer humildad a tu vida porque a veces eso puede ser contraproducente cuando no dependes de nadie como platicábamos en el caso de Jairo que seguramente tenía todos los recursos pues mientras estás confiado que dices ay yo no dependo de nadie pero cuando tienes que extender la mano para recibir el pan o para recibir la quincena o para recibir la ofrenda si viene de Dios claro pero también te recuerda que debes de mantenerte humilde y sencillo ok entonces les da otro consejo en el verso 4 dice o otra vez bien más que consejo otra orden en cualquier casa donde entréis quedad allí y de allí salid ok entonces dice donde entres allí quédate es interesante como que allí quédate primer punto porque para que no se diera la cuestión de bueno hoy me quedo contigo pero ay la casa del hermano está padrísima mejor nos vamos allá pues este tiene alberca sky Netflix pantalla gigante aire acondicionado ay aquí estoy con este no que difícil entonces dijo donde entres ahí quédate o sea no rechaces no digas no pues está mejor la del otro pero por otro lado que le dices pero también salte qué quiere decir ah pues aquí me quedo ya me estacioné aquí no hombre yo les comparto aquí pasamos un buen rato pasamos unos días aquí va a pasar una temporada eso era lo común hay varios testimonios no en el Tanaj en el Antiguo Testamento se acuerdan de Elías de Eliseo perdón que dice que llegaba una casa y que tenían un cuarto preparado entonces ya era común que viajaba y todo y ya lo recibían y se quedaba ahí entonces era la práctica también en el libro de jueces un hombre se encontró un levita y que dijo órale un levita pues presta para acá ya tengo yo mi levita de cabecera ya me rayé dijo tú quédate aquí conmigo yo te mantengo yo te pago ¿cuánto te pagan ahí en el templo? yo te pago el doble ¿cuánto dan de comer aquí? yo te doy el doble feliz este cuate de la vida con su levita y el levita que dijo perfecto pues de aquí ya soy ya de aquí ya me acomodé ya tengo mi templito ya la hice ¿qué les dijo Yeshua? no no hagan eso donde se queden donde lleguen quédense ahí pero también sal esa no va a ser tu vida esa no era su misión tal cual simplemente era compartirle y sal de ahí no te quedes de mantenido como quien dice ¿no? así verso 5 y donde quiera que no recibieran que ese pudiera ser el otro caso si no te reciben salí de aquella ciudad y sacudí del polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos es una práctica judía de aquellos días que cuando alguien regresaba a Jerusalén que andaba en la diáspora o algo llegaba y le hacían así como que yo le sacudo aquí y ya entraban a Jerusalén porque era tierra santa como diciendo nada tengo que ver con las ciudades de gentiles pero aquí lo está aplicando Yeshua no a ciudades de gentiles sino de judíos se le está aplicando la misma vara ellos entienden este mensaje porque es una cuestión de esa época sacudanse los pies y no los reciben como diciendo no nada más es a los gentiles lo que hacen los judíos de rechazarlos sino aquel que no recibe la palabra pues también ustedes no tienen responsabilidad ahí termina esa responsabilidad y pues que fuerte porque el que le rechaza el que rechaza al enviado ¿cuál es la regla? rechaza al que le envió el que acepta al enviado acepta al que le envió y también dice ¿por qué? porque también es una oportunidad a los que le recibieran de una recompensa ¿cuál? lo que el mismo dijo el Mesías el que le dé un vaso de agua aunque sea tan solo a un discípulo por cuanto es discípulo no va a perder su recompensa entonces si es profeta pues recompensa de profeta tendrá por eso dice muchos recibieron ángeles sin saberlo ni se enteraron entonces la próxima vez que alguien toque a tu puerta no sabes quién será mejor acepta lo mejor recibelo hay una recompensa para ti es lo que dice la palabra misma y si lo rechazas ahora fíjense lo que dice el verso 7 dice Herodes el tetrarca dice oyó de todas las cosas que hacía Yeshua hasta oídos de Herodes llegaron y estaba perplejo porque decían algunos Yohanan ha resucitado de los muertos ¿por qué? a esas alturas Herodes ya había matado a Juan el Bautista entonces ya resucitó otros decían Elías ha aparecido ¿por qué creían que Elías? porque Elías no murió ¿se acuerdan? Elías fue llevado así en un carro de fuego y no murió y luego el libro de Malaquías en el último capítulo dice que vendrá Elías entonces pues como que tratando de cuadrar que dijeron pues es Elías debe de ser Elías el que está ahí el profeta Elías resucitó o apareció más bien y otros que decían algún profeta de los antiguos ha resucitado y dijo Herodes a Juan yo lo hice decapitar ¿quién pues es este de quien oigo tales cosas y procuraba verle? finalmente ese encuentro se dio y ese encuentro todos lo tendremos o sea si algún día quieres conocer a Yeshua lo vas a conocer y si no lo quieres conocer también lo vas a conocer o sea esta es la entrevista que no vas a poder evitar todos algún día estaremos delante de Él todos porque dice en filipenses que toda rodilla se va a doblar delante de Él o sea no hay manera de evitar ese encuentro la cuestión es ¿cómo va a ser ese encuentro para ti? entonces ese encuentro de Herodes se dio y Yeshua no le dijo nada por cierto pero finalmente se dio ¿quién era lo que quería realmente Herodes? ¿cuál sería la motivación de ver a Yeshua? ¿qué querría a Él? entonces ¿qué piensan? a ver ¿quién comenta algo? ¿qué se le ocurre qué se les ocurre creer que querría a Herodes? Él dice no, no Juan no es porque yo lo decapité y ese que está ahí trae cabeza ¿no? entonces no no puede ser Juan pero quería verlo ¿para matarlo? bueno, no lo había pensado pero bueno podría ser no sé tal vez podría exacto también tal vez quería saber bueno, y este ¿qué dice? a ver, este ¿qué tipo de cuestiones? los romanos como los griegos eran politeístas eran curiosos felices de por así que de adoptar nuevos dioses nuevas creencias o sea, como que no tenían ningún remparo en ello entonces de repente hay un predicador que atrae multitudes yo también quiero verlo hasta cierto punto es lógico es el que está el más famoso del momento pues yo también quiero verlo es lo que sucede con los artistas ¿no? o con los predicadores el que está de moda a donde va pues va a llenar y pues todo el mundo quiere ir a verlo entonces bueno pues en este caso Yeshua está en este sitio y digámoslo así de apogeo y Herodes dice yo también quiero conocerlo pero yo creo independientemente de si escuchar sabiduría o no yo creo que es lo que se llama comúnmente comezón de oír el solo tener comezón de oír el solo querer escuchar por escuchar el solo querer estar porque bueno pues me siento bien o bueno a ver de que se trata y tenemos que tener cuidado también nosotros cuando abrimos la palabra cuando venimos a un estudio cuál es nuestra motivación cuál es la razón de estar aquí es solo comezón de oír o es solo la costumbre dicen que la costumbre a veces es más fuerte que el amor y puede ser eso entonces Herodes finalmente tuvo ese encuentro y todos tendremos ese encuentro todos tendremos ese encuentro con el Mesías algún día y bueno fíjense mientras Jesús está en el apogeo el que hace vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho y tomándolo tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamado Bethsaida lo contrario aparentemente de la fama es se retiró esto es algo que constantemente hace Yeshua ¿para qué creen que se retiró Yeshua? para orar esto también está documentado sobre todo en el evangelio de Lucas que Yeshua constantemente se iba solo a orar se iba solo a orar así que yo creo que él cuida también el corazón de los apóstoles no quería que se les subiera así somos lo máximo expulsamos demores hicimos sanidades aquí pues ahorita somos el grupo más famoso de la región vamos a aprovechar y que les dijo el perfecto ya tuvieron su momento de fama casi casi venganse solos nos vamos a aislar nos vamos a lo privado a lo íntimo con el Señor y yo creo que es en ese lugar justamente como dijo donde el Padre nos escucha mejor donde podemos encontrar verdaderamente al Padre no entre las multitudes no entre los milagros así de prodigios y señales sino realmente cuando tenemos esa comunión con él cuando estamos a solas con él así que bueno vamos a dejar hasta aquí vamos a quedarnos aquí hasta el verso 10 la siguiente semana con el favor de Dios veremos otro milagro que tiene una señal profética una vez más hacia el reino mesiánico hacia la restauración de lo que el Mesías terminará de hacer en los postreros días el cual estamos esperando todos y muchas otras señales muy importantes que nos van a apuntar también quién es él quién es el Mesías ok está acompañando